Calientan motores. A menos de 75 días para el debate electoral, los candidatos al sillón municipal recorren barrios con la intención de reafirmar su mensaje. El aspirante a máxima autoridad local Carlos Waldron fue recibido por un numeroso grupo de personas en el barrio Los Cedros, con quienes dialogó sobre la problemática que aqueja este sector con más de tres décadas de creación. Queremos quitar a todos esos intermediarios para trabajar directamente entre la comunidad y el gobernante, que no haya intermediarios, que el gobernante se la pase en las comunidades, no en barranquillos, no, si tiene con aire acondicionado, eso no nos sirve de nada. Necesitamos urgente un puesto de salud, que no hay puesto de salud, un CAI por el peligro, tenemos que irse a la inspección o por allá cuando sucede algo, se cansa uno de llamar a la policía que venga cuando viene, ya para qué, nunca se presenta. El puesto de salud, un colegio público, que los niños tienen que estudiar lejos, el colegio público lo hicieron jueves para Villa Estadio, aquí en Los Cedros no hay nada de eso. Mira, acá lo primero que hay que decirle a la INEI es que necesitamos unirlos los ciudadanos para elegir gobernantes que tengan realmente el interés y la voluntad de resolver los problemas. No podemos seguir acompañando procesos de candidatos que aparecen por todos lados tomándose fotos y al final cuando resultan ser elegidos no vuelven a aparecer en ninguna parte. Primero eso, necesitamos la cura, el remedio, inicia por el principio, que es elegir un gobernante que tenga el interés de resolver los problemas de la comunidad. El candidato enfatizó en su discurso la independencia y autonomía de su proceso hacia la alcaldía y además recogió el sentir de la comunidad quienes aducen un abandono absoluto por parte de la administración. ¿Cómo va el tema de la campaña? Excelente, llevando nuestro mensaje de independencia, de autonomía, de fomento de los valores de la familia, de los fomentos de los valores de quienes vivimos en soledad en nuestra comunidad, informándole y comentándole a nuestros conciudadanos cuáles son las ideas, cuáles son los proyectos, cuál es la intención, cuál es la razón, cuál es la génesis, por qué estamos en esto y haciendo máxima claridad en las inquietudes de la comunidad. Acá estamos hoy, esta noche, en la comunidad del barrio Los Cedros, una comunidad en la cual tenemos muchos amigos y desde hace muchísimos años hemos asistido en múltiples oportunidades a esta comunidad, donde hay muchos problemas, hay problemas de inseguridad, hay problemas de abandono de los parques. Aquí hay 14 zonas verdes y todas están en el estado que ustedes están observando acá. La comunidad realmente siente un abandono total, absoluto, pero aquí estamos para eso, para comentar con ellos, para informarles cuáles son nuestros proyectos, nuestros planes de solución a corto, mediano y largo plazo en el ejercicio de una alcaldía de cara a la comunidad. Hemos visto conversando con las personas, si clientes te llaman, ¿qué has podido recoger de ellos? Sí, primero que todo el cariño, Víctor, realmente es muy grande el cariño que las personas me demuestran en cada una de las comunidades en las que asistimos. Hicimos una toma muy linda del barrio, estuvimos en diferentes puntos, estuvimos en diferentes viviendas, conversando con las personas en las esquinas, en las calles, en el comercio. Esta es una comunidad que tiene un comercio muy grande, muy fuerte, y se ha desarrollado de una manera casi, digamos, autónoma. Han hecho unos esfuerzos las mismas comunidades y a eso mismo le estamos apuntando nosotros, a que nos unamos, a que podamos desarrollar proyectos conjuntos, pero ante todo en que nos unamos para elegir un gobernante que sí tenga el propósito y la voluntad cierta y verdadera, legítima, de resolver los problemas de la comunidad. Acá, este es un barrio que ha quedado prácticamente embotellado, se han generado una cantidad de proyectos urbanísticos a su alrededor, pero no se han desafortunadamente exigido que se implementen o que se implementaran allí unas avenidas importantes que permitan el acceso y salida de esta comunidad. Por lo tanto, es un problema que se ha vuelto gravísimo, se gasta más de 30 minutos solamente salir de esta comunidad a alguna de las arterias de la ciudad. Para terminar, dirígete a los soledeños, que conozco Antoja de Vida y tus propuestas. Bueno, Carlos Guadrón, ingeniero civil, una persona que lleva más de 20 años viviendo en Soledad, que está adelantando desde hace muchos años un trabajo social, pero que en esta oportunidad, dada las circunstancias que estamos viviendo, dado el atraso que tienen diferentes comunidades, muchas comunidades, hemos decidido impulsar un proyecto de orden ciudadano independiente que consulte el interés de la comunidad y que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de los soledeños y de los habitantes de Soledad. Muy amable, Carlos.